Desde la mañana nos dieron la alerta del ECO 911, que había un incendio forestal en el sector de Carigán, en las lagunas específicamente, entonces estamos desde la mañana prácticamente trabajando acá, estamos con unos 30 bomberos, estamos ya prácticamente controlando una gran parte, pero todavía nos falta la parte de arriba, la parte superior, para poder controlar en su totalidad. ¿Por qué se provoca esto? Bueno, pienso, yo creo que alguna persona viene, o personas o jóvenes vienen a acampar, a pasear, fuman un cigarrillo, botan una colilla de cigarrillo, la vegetación seca, eso es lo que produce el incendio, y es difícil, como usted ve, controlar, estamos desde mañana con un buen número de personal. Más o menos la cantidad de terreno. La cantidad de terreno, aproximadamente unas 30, 40 hectáreas, que es desde la parte de abajo, como usted ve, hasta arriba, todavía nos falta, según la información de los compañeros, controlar la parte alta donde vamos a avanzar. No, porque ya están aquí dos autobombas, estamos con un personal, unas 20 personas, o 25 están al otro lado ya terminando, para que nos vengan a apoyar a este lado. Más o menos. Gracias por ver el video.